Tengo que arrepentirme y humillarme a este tío, te voy a pasar al final Con besos, abrazos y caricias con amor Con besos, abrazos y caricias con amor He perdido amores pero este amor no lo quiero perder Yo si se te veré como duele cuando todo se acaba He perdido amores pero este amor no lo quiero perder Yo si se te veré como duele cuando todo se acaba Cuando todo se acaba Hoy estoy confundido llame, pero aquí está mi amor Si crees que de verdad me quieres Ven y ayúdame tú No dejes de este sentimiento Que hoy nos une a los dos Se vuelve y se acabe la magia En este amor cielo azul Está raro tu novio dices Que no puedes Que no puedes Seguirme soportando tantos Que ya yo no soy más Espera que mi nota cambie Y con ella yo cambio Y con ella yo cambio De mal a mí solo hay un paso En ti y en mi andar Yo tengo que pagarte Tengo que sufrir Que ya no me he ramado El dolor de la tensión Transformando y sufrirme Pero nunca me olvides Si en este amor no sirvo Inventame otro amor No te confesas en el final Ahí yo te confesaré al final Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele He perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba He perdido amores He perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo sí sé de veras como duele Del amor No lo quiero perder üyorsun Todo este amor Abarde oni 違